Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El hecho de que Enjinakurek se limpiara la nariz con la mano creó un evento el día de la firma. Parece haber muchas conjeturas diferentes sobre el motivo de este movimiento, pero desafortunadamente su origen aún se desconoce. Este momento bastante aterrador se puede describir como las reacciones de los artistas de hoy y este arte al tiempo y su innovación. Enjinakurek es un futbolista turco que, por la razón que sea, ha logrado un éxito sin precedentes a lo largo de su carrera, y eso lo impresiona en el campo. Por eso, aunque hay poca información sobre el acto de limpiarse la nariz con la mano, se sabe que prefiere mantenerse alejado de este tipo de eventos. Aunque este evento no le parece un proceso muy estresante, compartir una foto del día de la firma puede expresar una posición con la otra parte. En ese momento, este movimiento fue bastante extraño, dadas las reglas éticas que regían el trato adecuado a los artistas. Enjinakurek, que es una estrella de series de televisión, participó en muchos eventos y ceremonias famosos como actor. La boca de Ember se tapó una vez mientras Enjinakurek se limpiaba la nariz con un libro en la mano. La decisión del famoso actor de no hacerse a un lado fue percibida como una falta de respeto, y esto fue observado de cerca por muchos. La acción de Enjinakurek se convirtió en el tema de los canales de televisión, y Aslenberg también comentó sobre este tema. Aslenberg, Enjinakurek hizo que este movimiento fuera muy desagradable y expresó abiertamente que no se sentía cómodo con él. Francamente, se piensa que la razón por la que este movimiento fue mal percibido no fue porque Enjinakurek fuera famoso, sino porque era un movimiento muy personal. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El hecho de que Enjinakurek se limpiara la nariz con la mano creó un evento el día de la firma. Parece haber muchas conjeturas diferentes sobre el motivo de este movimiento, pero desafortunadamente su origen aún se desconoce. Este momento bastante aterrador se puede describir como las reacciones de los artistas de hoy y este arte al tiempo y su innovación. Enjinakurek es un futbolista turco que, por la razón que sea, ha logrado un éxito sin precedentes a lo largo de su carrera, y eso lo impresiona en el campo. Por eso, aunque hay poca información sobre el acto de limpiarse la nariz con la mano, se sabe que prefiere mantenerse alejado de este tipo de eventos. Aunque este evento no le parece un proceso muy estresante, compartir una foto del día de la firma puede expresar una posición con la otra parte. En ese momento, este movimiento fue bastante extraño, dadas las reglas éticas que regían el trato adecuado a los artistas. Enjinakurek, que es una estrella de series de televisión, participó en muchos eventos y ceremonias famosos como actor. La boca de Ember se tapó una vez mientras Enjinakurek se limpiaba la nariz con un libro en la mano. La decisión del famoso actor de no hacerse a un lado fue percibida como una falta de respeto. Y esto fue observado de cerca por muchos. La acción de Enjinakurek se convirtió en el tema de los canales de televisión. Y Aslenberg también comentó sobre este tema. Aslenberg, Enjinakurek hizo que este movimiento fuera muy desagradable y expresó abiertamente que no se sentía cómodo con él. Francamente, se piensa que la razón por la que este movimiento fue mal percibido no fue porque Enjinakurek fuera famoso, sino porque era un movimiento muy personal. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Gracias!